Hola, 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 hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, pero súper bien. Mi nombre es Adán Santiago Gómez y bienvenidos sean ustedes a un nuevo vlog. Amigos, amigos, pues en esta ocasión vamos a estar grabando vlog, vamos a estar grabando el video de lo que vamos a estar haciendo. Ahorita me acabo de bañar porque estuve haciendo unas corraletas para mis gallos. A rato les muestro mis gallos. Tengo dos gallos que son bastante buenos. Ayer se dieron unos trancazos y la verdad me sorprendieron bastante y por eso pues les quise hacer su corraleta un poquito mejor. A como estaba antes y pues los voy a llevar para observar cómo está. A ver, vámonos. Pues estos, miren amigos, este gallo que pueden observar de este lado se llama el Todas Mías. Y de aquel otro lado se llama el Mías Todas. Pues estos dos gallos el día de ayer pues los probamos y pues me sorprendieron bastante porque pelearon, ¿eh? Ya los demás de aquí abajo son este, son como, son sus gallinas de hecho, ¿eh? Cuando quieran, estos gallos estar con algunas gallinas, aquí están sus gallinas. Y este ya está para, para el caldo. Vamos a salir a dar una vuelta a ver qué vemos porque la verdad ya me aburrí en mi casa. Vamos, vamos, síganme, síganme viendo. ¿Qué onda? ¿Qué onda Ronaldo? ¿Y ahora? Sí, mira, a ver, a ver. ¿Estás grabando? Eres Ronaldo, este, mi primo, el requintista de mi educación. ¿Ronaldo? Tenemos un problema Si nos caemos No caemos No, no pasamos el piso Mira ahí de la rosa Mira si pasamos Quítalo de mi cara No, no pares de grabar Pues en esta ocasión Nos encontramos en una parte Escondida de Matlán Es una laguna Mejor conocida como la Laguna Azul Venimos a ver Qué hay de este lado Miren en compañía de una persona Muy especial Ustedes ya saben No es necesario mostrarlo Pero pues Aquí andamos Vamos a ver Qué hay de nuevo Y pues Coman putas y velas ¿Sabes cómo se le da vuelta esta moto? Creo que es así Uy Se está cayendo Espera Bueno Bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta aquí el video de hoy amigos. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle su like. Si no pues también no le den like o denle like. Suscríbanse al canal. Recuerden comer siempre frutas y verduras. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.